Hola a todos, vamos a cocinar hoy merluza en salsa, necesitamos pues espárragos, perejil, un ajito, harina para echar en el aceite, sal, huevos, mira ahora ponemos el fuego y echamos el aceite, ya teníamos un poco, echamos más aceite, de seguido vamos a echar la sal a la merluza, así, para este, echamos la sal, y ahora en cuanto se haga el aceite, rehogamos un poquito la harina, para que no sepa luego mucho harina, es mejor rehogarla un poquito para que no sepa mucho la harina, echamos la harina, cuando se haga el fuego, cuando se haga el aceite, dejamos que se tueste un poquito, se tueste un poquito para que no sepa mi harina, luego machacamos el ajo y el perejil, perejil ya picado porque está congelado, porque como no tenía, pues perejil congelado y picado, echamos un poquito de sal para que se haga mejor, echamos un pelín de agua, un poquito de agua, para echar para la merluza, y lo echamos en la salte, lo vertimos en la salte, le agruzimos la merluza, cortamos un poco para que no se que se nos pegue introducimos los huevos los huevos con la merluza están muy ricos con la salsa de la merluza dejamos así que se haga un poquito así lo vamos a hacer un poquitín que se vaya haciendo y cuando esté así un poco ya hecha que se hagan un poco los huevos también pues echamos los espárragos unos poquitos ya se está hirviendo los ponemos así los huevos así les hacemos de los huevos se echa un poco a lo lindo se han salido un poco a lo lindo es unos cuantos espárragos lo hacemos así y así nada más pues que ya se vaya haciendo esto además es un plato muy fácil se hace 10 minutos no más más o menos 10 minutos y es muy fácil de poner es una comida ligera y luego tiene muy buen sabor así con el perejil y el ajo ya que se hace bueno y a plato hecho echar un poquitín la sal a los huevos y se me ha olvidado un poco la sal de los huevos y más o menos extenerlo así unos 5 minutos y ya está